La inmunoglobulina AMG entonces de la respuesta secundaria, la A es un mecanismo de protección de todas las cavidades por donde puede producir una infección, el aparato respiratorio, la vía urinaria, el aparato digestivo están protegidos por la inmunoglobulina A y todas las secreciones, la orina, el semen, la saliva, las lágrimas, tienen inmunoglobulina A en la protección de las secreciones y los conductos, la M respuesta primaria, la E está involucrada en la respuesta de tipo de hipersensibilidad que sí vamos a ver, la D tampoco sabemos para qué existe, sirve como un marcador, como un receptor para el impósito B pero no sabemos cuál es su función, bueno ya más o menos lo sabemos, entonces seguimos, entonces los anticuerpos son cadenas polquetidas, son proteínas, entonces decíamos cuando un antígeno ingresa a tu organismo, tu organismo genera una respuesta inmune, anticuerpos para destruir a tu anti-invasor, esos anticuerpos fácilmente van a liquidar a los que están libres, pero no pueden entrar dentro de tus células y no pueden matar a los microbios que están proliferando dentro de tus células, por eso tu sistema inmune genera limpositos citotóxicos, ¿qué son estos limpositos citotóxicos? Son limpositos capaces de reconocer tu célula infectada, destruye tu célula y junto con tu célula agente invasor, entonces el agente invasor que no tiene salvación ya sea que esté libre o escondido en tu célula de toda manera va a ser destruido, en realidad en la recueta inmune hay dos cosas, destruir o destruyes, no hay término medio, bueno, por otra parte, ¿qué tipo de sustancias funcionan como antígenos?, propiedad de los antígenos, una sustancia para funcionar como antígeno debe ser en primer lugar tener alto peso molecular, ¿qué tan alto?, mayor de 10.000 de alto, y cuanto más pesada la molécula mejor antígeno es, luego tenemos complejidad interna, debe ser una molécula muy compleja, el glucógeno es una molécula simple, una repetición monótona de glucosa, pesa 4 o 5 millones, no funciona como antígeno porque no tiene complejidad interna, debe ser degradable, los plásticos son muy complejos, pesan 6 o 7 millones, cumplen las dos condiciones, pero no son degradables, no funcionan como antígenos, y por último debe ser escallo al individuo, si a José le sacamos una célula, le ponemos a María, funciona como antígeno, si a José le saca una célula y le pongo en José, no funciona como antígeno, ahora los antígenos se clasifican en dos grandes grupos, clases, dependientes de células T, no dependientes de células T, enseguida veremos que queremos decir con eso, la gran mayoría de los antígenos, los antígenos, casi todos son dependientes de células T, hay muy pocos que no dependen de células T. Bien, dejamos un rato los antígenos, seguimos con los masóquiles. Existen ciertas sustancias, que en personas hipersensibles, no hay las personas normales, sino de personas hipersensibles, que moléculas que no cumplen con ninguna condición para ser antígenos, por ejemplo la penicilina es una moneta pequeña, simple, que en ciertas personas llamadas hipersensibles, funciona como antígeno, si funciona como antígeno, cuando se introduce el organismo, ¿qué pasará? Primera administración de penicilina, vamos a suponer que tenemos una persona hipersensible a la penicilina, que administramos penicilina, su organismo considera, lo reacciona como si fuera un antígeno, y si considera que es un antígeno, generará un anticuerpo, un anticuerpo antifenicilina, vamos a representarlo así, cuando los vasófilos salen de la fábrica, ¿cuál es la fábrica de los vasófilos? La médula ósea, trae receptores para la inmunoglobulina E, los neutrófilos recuerdan reacción a la inmunoglobulina G, tiene el receptor para la inmunoglobulina G, los vasófilos y los eosinófilos tienen receptores para la inmunoglobulina E, y en el vasófilo cuando sale de la fábrica, viene con sus receptores para la inmunoglobulina E, entonces tenemos a este sujeto que se le administró por primera vez penicilina, y su organismo genera inmunoglobulina G, inmunoglobulina contra la penicilina, ese inmunoglobulina es del tipo de la inmunoglobulina E, o sea no es como GM protectoras que se forman normalmente, sino del tipo de la E, entonces ¿qué pasará con el vasófilo? el vasófilo, recuerdan tiene receptores para la inmunoglobulina E, se va a unir al anticuerpo que se ha formado, o sea el primer episodio termina con los receptores del vasófilo, ocupados por la inmunoglobulina E. Segunda administración, nuestro vasófilo ya tiene sus receptores ocupados por la inmunoglobulina E, en esa circunstancia le administramos más penicilina, esa penicilina que es un antígeno se va a unir a su anticuerpo pegado al vasófilo, se va a formar un complejo formado por antígeno más anticuerpo más receptor, esa combinación activa el vasófilo, y la activación significa desgranulación, nuestro vasófilo tiene también granulaciones primarias que son enzimas que igualan al neutrófilo, las granulaciones secundarias, la granulación secundaria tiene histamina, entonces libera histamina, la histamina que produce, produce una caída de la presión arterial, esto conduce fácilmente a la muerte si no intervenimos, produce broncoconstricción, edema de glotis, puede conducir a la asfixia y a la muerte correspondiente, o simplemente puede aumentar la permeabilidad capilar y provocar las vulgarmente llamadas ronchas, todo eso puede ocurrir pues entonces con histamina, recuerden que cuando ocurren estas dos primeras opciones decimos que se ha producido un shock anapiláctico, es una de las emergencias más graves en medicina que se ha producido un shock anapiláctico, hay que resolver de inmediato, entonces eso hace la histamina, entonces cuando se activa el vasófilo libera todo eso y produce todas estas reacciones, pero en las granulaciones secundarias de los vasófilos, existe también la sustancia quimiotáctica eosinofílica, ojo el vasófilo tiene sustancia quimiotáctica eosinofílica, que hará esa sustancia? llama a los eosinofilos, y recuerdan cual es el plato favorito de los eosinofilos? los complejos antígeno anticuerpos, vienen y favocitan el complejo antígeno anticuerpo, parece que el problema se va a detener, muerto el perro se acabó la rabia, pero resulta que el vasófilo que se comió al complejo, a su vez se activa, y al activar se libera más sustancias de la anapilaxia, el proceso se enciende peor, o sea al principio parecía que se iba a detener la reacción anapiláctica, pero ahora se amplifica peor, esa es la función del vasófilo en la reacción de la hipersensibilidad, repito no sabemos la función normal, eso que es un óseo, ese es un vasófilo, un mecanismo, otro elemento fórmere es el monocito, el monocito recuerda, que el mismo de ser intermedia, unidad formada de colonia de granulocitos, monocitos que por una parte daba en el miloblasto, y conducía la formación a los granulocitos, en la otra parte el monoblasto, el monoblasto da origen al pro monocito, y el pro monocito da origen al monocito, todo este proceso de maduración, dentro ocurriendo en la médula ósea, solamente sale sangre periférica cuando hay monocito, o sea de esta serie que se puede poner sangre periférica, solamente los monocitos, los monocitos, en sangre periférica demoran de 4 a 8 horas, y van a localizarse en los tejidos, en su morada final, formando los macrófagos. Entonces, tienen diferentes nombres, diferentes funciones, dependiendo del tejido donde se localizan, si es en el tejido conectivo, son los histiocitos, en el hígado, en el tejido ósea, en el tejido ósea, los osteoplastos, en el nervioso, la microglía, las articulaciones de los sinodiositos, en los pulmones, los macros arreolares, las células gigantes, que Langerhans conocen, también provienen de los macrófagos, las células dendríticas, que están en el vaso, también provienen de las células, de los macrófagos. ¿Cuál es la función de los monocitos? Macrófagos, en primer lugar, presentación de antígenos, es una función muy importante, enseguida vamos a hablar, presentación de antígenos. Pagocitosis bacteriana, también tienen la función pagocitaria, igual que los nefrófilos, al respecto, son mejores pagocitos, que los necrófilos, como son más grandes, pueden pagocitar más, y con una ventaja adicional, que tienen esterazas, recuerdan, nuestros necrófilos, no tenían esterazas, no podían destruir los microbios, envueltos por grasas, en cambio, los monocitos macrófagos, sí tienen esterazas. Destrucción de células tumorales, reparación tisular, y cicatrización, destruyen al tejido dañado, y son reemplazadas por nuevas células, y secretan una serie de sustancias, citoquinas, enzimas, y una serie de otros factores. Ahí está resumida la función de los macrófagos. La destrucción de bacterias, hongos, crucifarios, hermintos, células tumorales, mediante óxido nítrico, mediante enzimas líticas, hay una serie de enzimas, citocinas. Mecanismo de activación, es parecido a la repetición de lo mismo. el otro elemento que nos falta son los linfocitos. Los linfocitos. Los linfocitos. Los linfocitos donde se originan, los linfocitos. Las células, estén y cel, recuerdan, dan origen a dos tipos de células. Las células CFUS, y las células CFUL. Las células CFUL, son las células linfocitos más primitivas. Algunos, para remarcar su origen inicial, le llaman estén y cel linfocitos. O sea, las células CFUL. Las células CFUL, las células linfoides primitivas, las unidades coronadoras de colonia de linfocitos, unas migran al timo. En el timo sufren un gran proceso de mitosis. Se dice que no hay otro tejido donde hay más mitosis que en el timo. Mitosis. Pero gran parte de esas células van a morir por un proceso de autodestrucción, la apoptosis. gran parte de las células que provienen de esa mitosis intensa, mueren por apoptosis. Las que logran sobrevivir, sufren modificaciones que se llaman diferenciación. Entonces, repito, las células linfocitos definitivas sufren proceso de mitosis, apoptosis, diferenciación. y de acá salen linfocitos ya profesionales, linfocitos adultos, los linfocitos T. Como salen del timo son linfocitos T. Otro linfocito, en las aves, existe una estructura parecida al timo que se llama bolsa de Fabricio. Bolsa de Fabricio. En esta bolsa de Fabricio igualmente sufren intensa mitosis, apoptosis, diferenciación, y salen unos linfocitos especiales, diferentes a los linfocitos T, que se llaman linfocitos B. Esto en las aves, que tienen bolsa de Fabricio, está junto a la cloaca. En la especie humana también se encuentran linfocitos B, pero no tiene bolsa de Fabricio, no tiene cloaca. ¿Dónde se forman los linfocitos B en la especie humana? En la misma médula ósea. O sea, el caso es que tenemos linfocitos B y linfocitos T. Un alumno una vez me dice, ah, doctor, ya entendí cómo es la cosa. Nosotros tenemos linfocitos B porque comemos carne de ave. Entonces, tenemos dos tipos de linfocitos T y linfocitos B. Estos linfocitos colonizan órganos linfobes periféricos, como el vaso, los gangliolimpáticos. Es decir, los linfocitos vamos a ver que se encargan de la defensa del organismo corto en la invasión de microbios. Entonces, los linfocitos van a estar en todas las puertas de entrada de los microbios. ¿Por dónde pueden entrar los microbios? Pueden entrar por la sangre, pero la sangre pasa por el vaso, entonces ahí tenemos linfocitos esperando. Pueden meterse por la piel, propagarse por los vasos linfáticos, entonces en los gangliolimpáticos también tenemos linfocitos. Pero hay otra vía de ingreso de los linfocitos, el aparato digestivo, los tubos que atraviesan el organismo, el aparato digestivo, aparato respiratorio, sistema urinario. Estos sistemas también están protegidos por los linfocitos. Entonces, agrupaciones lincoideas alrededor del tubo digestivo, aparato respiratorio, sistema urinario. O sea, todas las puertas de entrada están vigiladas por los linfocitos. sigamos especulando sobre los linfocitos. Entonces, en definitiva tenemos dos tipos de linfocitos, linfocitos T, linfocitos B. Morfológicamente son iguales, ¿recuerdan? ¿Cómo se les diferencia? Por los marcadores CD. Por los marcadores CD. CD. Molécula CD. Bueno. Entonces, la célula linfocida primitiva, la célula CFUL, da origen a los linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T tienen marcadores característicos CD2 y CD3. CD2, CD3. Los linfocitos T a su vez se clasifican en linfocitos citotóxicos. Cito tóxicos. Cito tóxicos. Ya su nombre les indica qué significa eso. Linfocitos que destruyen a las células. Cito tóxicos. ¿A qué célula destruyen? Destruyen a las células anormales. Si destruyeran a todos los linfocitos, todas las células acabarían con nosotros. Y ocurre en patología eso. Entonces, normalmente los linfocitos citotóxicos destruyen las células anormales. ¿Qué células anormales puede haber en el organismo? Ya vimos un tipo de células. Células infectadas. ¿Recuerdan? Las células infectadas son destruidas junto con el agente del invasor. Células tumorales. Nuestros linfocitos T están, por decir así, escaneando continuamente nuestras células. En cuanto aparece una célula tumoral, la destruyen. ¿Cuándo vas a tener cáncer? Cuando por alguna razón escapó al control de tus células T. Células trasplantadas. El famoso fenómeno de rechazo. El trasplante, si bien es cierto que favorece a los receptores, sin embargo, es un tejido extraño que para los sistemas inmunes es un invasor. Entonces, los linfocitos T destruyen a todas estas células anormales. Otro tipo de linfocitos se forman llamados linfocitos de memoria. Estos linfocitos de memoria simplemente guardan la información de que el sistema estuvo en contacto con antígeno de boca en los siguientes contactos. La respuesta es mucho más rápida. Dejemos un rato los linfocitos T. Nos vamos a los linfocitos B. Los linfocitos B estimulados por antígenos no dependientes de células T. ¿Recuerdan los antígenos como han clasificado? En dos grupos, dependientes de células T y no dependientes de células T. Dijimos que la mayor parte de los antígenos eran dependientes de células T. Hay muy pocos no dependientes de células T. Estimulan el linfocito B, se transforman en células plasmáticas y las células plasmáticas producen los diferentes tipos de inmunoglobulinas G, A, M, D. Y por un estímulo que enseguida veremos de donde viene, se transforman en células plasmáticas. Cuando el linfocito B se transforma en células plasmáticas van a producir los diferentes tipos de inmunoglobulinas G. Hay un tipo de linfocito B que se va a transformar en el linfocito B de memoria. Que hacen lo mismo, guardan la información de que el sistema estuvo en contacto con un antígeno, Dejo que en el siguiente contacto la producción de anticuerpos es mayor. O sea, esto de acá. Si acá ponemos la tasa de anticuerpos inmunoglobulinas, acá número de contacto de dosis. Al principio cuando no hay ningún contacto, no hay inmunoglobulina, con el primer contacto, con la primera administración aumentan los anticuerpos. Hasta cierto nivel luego tienen que disminuir. Si hay un segundo contacto, el aumento es mayor. Un tercer contacto, el aumento es mayor. O sea, en cada contacto la respuesta es más intensa. En eso se basan las vacunaciones. En las vacunaciones recuerdan que se unicen varias dosis para generar linfocitos B de memoria y que la respuesta sea cada vez más intensa. Bien, dejamos a los linfocitos B, volvemos a los linfocitos T. Hay un grupo de linfocitos T que se va a transformar en linfocitos T. Entonces, hay un grupo de linfocitos T cuatro, ahora hablamos de linfocitos CD cuatro. CD4 porque justamente tiene el marcador CD4 ¿por qué se llaman ayudadores cooperadores? ¿para quién ayudan? estos limpositos citotóxicos cooperadores o helper son responsables de la activación de los limpositos citotóxicos o sea los limpositos helper le dicen al limposito citotóxico allá hay una célula normal y anda a destruir entonces son activados por el limposito helper los limpositos helper también activan el limposito B para que generen los inmunoglobulinas y destruyan al agente invasor recuerdan cuando entra un agente invasor que se produce anticuerpos específicos y limpositos citotóxicos esto es lo que está haciendo producirse limpositos citotóxicos y producción de anticuerpos ¿quién está comandando esa respuesta? los limpositos helper por eso alguien ha dicho que los limpositos helper los cooperadores son los que es el director de orquesta inmune porque dirige tanto los limpositos citotóxicos como los limpositos B para que formen anticuerpos dijimos que esta respuesta inmunológica era para destruir al antígeno destruir al agente invasor ¿cómo te protegen los anticuerpos? los anticuerpos te protegen en los líquidos en la inflama en la lingua es lo que constituye la inmunidad tumoral inmunidad tumoral ¿y cómo te protegen los limpositos citotóxicos? destruyendo a las células anormales esto constituye la inmunidad celular entonces la inmunidad celular está a cargo de los limpositos T y la inmunidad tumoral a cargo de los limpositos B los marcadores del limposito B son CD19 CD20 CD22 también los marcadores del helper son CD2 CD3 porque son limpositos T más CD4 los característicos de los helpers son CD4 bien una vez empezada la respuesta cada vez se va ampliando más entonces es necesario limitar detener la respuesta inmune entonces vienen otro tipo de limpositos T los limpositos T supresores los limpositos T supresores detienen la respuesta inmune inhibiendo al director de orquesta o inhibiendo directamente la transformación de limpositos B en células plasmáticas entonces ¿qué hacen los limpositos T supresores? detienen la respuesta inmune ya sea inhibiendo al limposito G pero inhibiendo la transformación del limposito B en células plasmáticas cuyo marcador es CD8 alto CD8 de los limpositos citotóxicos CD8 entonces los limpositos citotóxicos ¿qué marcadores tienen? CD2 CD3 por ser limpositos T y CD8 por ser limpositos citotóxicos los helper CD2 CD3 CD4 esto es interesante hay virus para entrar hay microbios para entrar las células necesitan una puerta de entrada el virus del SIDA por ejemplo solamente ingresa a las células a través de la molécula CD4 entonces ¿qué células van a ser destruidas por este virus? los helper y al decir los helper ¿qué pasa con la inmunidad celular? queda paralizada totalmente por eso es que estos pacientes presentan cáncer aumentado infecciones ¿no? porque no pueden destruir las células anormales todavía puede funcionar la inmunidad tumoral para algunos antígenos que no dependen de células T estos antígenos que no dependen de células T no dependen del helper todo lo demás dependen del helper CD4 tiene el liposito helper y por desgracia también tienen los monocitos los monocitos monocitos macrófagos tienen CD4 entonces son destruidos tanto los lipositos helper como los monocitos macrófagos ¿hasta ahí alguna pregunta? la cosa es mucho más interesante por supuesto estamos dando una idea religiosa de lo que es entonces un microbio que ingresa a tu organismo ¿qué células creen que le hace frente? ¿será el liposito citotóxico? no debe ser activado por el liposito helper ¿será una célula plasmática? tampoco debe ser activado por la célula helper entonces quien hace frente a la invasión será el helper el helper el liposito CD4 entonces el antígeno digamos el virus del sarampión ingresa a tu organismo y debe estimular al liposito helper al CD4 y recuerdan que cada antígeno que ingresa genera un anticuerpo diferente ¿eso qué implica? que tendrás que tener diferentes tipos de helper un helper que reconoce al sarampión un helper que reconoce a la tos convulsiva un helper que reconoce a la varicela ¿no le parece? porque los anticuerpos a que va a dar origen va a ser diferente entonces ¿cómo es que reconoce el liposito helper? mediante un receptor que se llama ESR receptor de células ESR ESR pero resulta que el liposito helper el CD4 no puede reconocer directamente al antígeno al virus sarampión de la varicela no lo puede reconocer el antígeno tiene que ser presentado por una célula presentadora de antígenos una célula presentadora de antígenos ¿qué hace la célula presentadora de antígenos? al antígeno lo va a fragmentar lo va a preparar en trozos adecuados que el sistema inmunológico prepare anticuerpos diferentes para diferentes antígenos quiere decir que el antígeno debe tener diferentes porciones reconocibles por el sistema inmune o sea el virus del sarampión debe tener una estructura el virus de la varicela otra estructura reconocible por el liposito helper porque si no ¿cómo sabe qué anticuerpo va a preparar? debe ser una estructura especial y ¿cómo se llama esa parte diferencial de cada antígeno? el pito o sea un antígeno se caracteriza esa diferencia de otro antígeno por el epítope epítope de diferentes formas que será reconocido por el helper entonces el helper está provisto de receptores para reconocer los diferentes epítopes ahora entonces el helper tomó el antígeno perdón el célula presentadora de antígenos recogió al antígeno lo transmitó lo preparó y lo presenta en su membrana celular preparado listo el helper perdón el epítope para ser reconocido por el liposito helper se produce el reconocimiento y se genera la respuesta inmune se genera todo esto formación de anticuerpos sin formación de liposito psicotóxicos entonces quien es la célula más importante del sistema inmune los helper pero los helper no pueden ser estimulados directamente por el antígeno deben ser estimulados por la célula presentadora de antígenos ¿cuál es la célula presentadora de antígenos? hace un ratito hablamos de los monocitos macrófagos todas las células que provienen de los macrófagos son presentadoras de antígenos o sea la célula de kufel los osteoclastos las células lirípticas todas son presentadoras de antígenos y los monocitos por supuesto ¿alguna pregunta? ¿cuántas clases de lipositos Hesker creen que tenemos? ¿cuánto calculan? tantos helper como antígenos somos capaces de reconocer ¿cuántos antígenos reconocemos nosotros? reconocemos 10 a la novena tipo de antígenos porque son los antígenos que existen en la tierra y nuestro sistema a lo largo de su evolución se ha puesto en contacto con esa cantidad de antígenos entonces tendremos esa cantidad de helper ¿qué pasaría? a ver si se entendió el problema tiene un virus de Marte un virus de Marte con un epítope muy bizarro ese es el antígeno de un virus de Marte y resulta que tú no tienes ningún linfocito helper que reconozca ese epítope no hay nunca está en contacto y no va a reconocer ese epítope no se va a formar el complejo antígeno anticuerpo ¿y qué pasará? ¿se generará la respuesta inmune? no va a haber respuesta inmune y el virus se propagaría acabaría con nosotros y nuestro sistema inmune estaría quieto por eso es que cuando se envía sondas a otros planetas ahora es poco antes cuando había la carrera entre los Estados Unidos se enviaba cada rato artefactos a otros planetas cuando se recogen lo primero que se hace es una cuarentena imaginen si traemos un virus para el cual no tenemos ningún TCR y acabaría con nosotros bueno más o menos si tienen una idea de lo que es felizmente es tema de todo curso en el próximo año así que esto lo van a ver con ámbito terminó la primera clase que no 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 Gracias.